Desde nosotros no hay vencidos ni espíritus de perdedores, los reformistas, los perdedistas vibramos en un ritmo como un solo corazón, que los aseguren y se alegren todos los buenos dominicanos que cifran sus esperanzas en la forma de hacer y gobernar que nos enseña el rey Calderón. Sabemos que es así, por eso se hemos dado si estamos dispuestos a lidarnos con la situación a todos los miembros del partido, en los diferentes niveles de dirección de campañas igual que haremos el gobierno sin justicia ni privilegio, cuadras por cuadras, barrios por barrios, pueblos por pueblos, hombros con hombros, los reformistas estamos dispuestos a reconcultar el poder para impedir que continúen los sufrimientos de los dominicanos. Esta concentración de voluntades y propósitos es la mejor prueba de lo que decimos. Nuestro partido es hijo legítimo de la raza voladora de un pueblo que realizó la gran epopeya de la creación de un nuevo mundo. Hoy día conmemoramos hoy exactamente con el sueño iluminado de los gran almirantes abriendo camino en el mar que completamos la emisión de la tierra con el estilpe de conquistadores como el ingeniero Hipólito Mejía, el señor Guillermo Moreno y el señor de San Juan de Amaguanas Héctor Calderón. Y a golpe de coraje echamos las zapatas a la asignación hacia el territorio nacional. Los reformistas y los barradiistas reconquitaremos el poder, recataremos la confianza y haremos nacer la fe y la esperanza entre los dominicanos. Hoy abatidos por el saliento y el hambre solamente los reformistas y los barradiistas en esta ocasión hemos dado la talla. Tampoco le vamos a fallar a este país. Hay un partido que pretende figurar encabezándose en base a las intrigas y las mentiras. Esa gente que no conforme con ser más agradecido pretendieron que entonces llevar al doctor Joaquín Balaguer ante la justicia. Son como el perro huevero que aunque le quemen el hocico, siguen comiendo huevo. Pero lejos están los fuerzos de disminuir las campañas mentirosas en la ley, se compactan, transmilitan, se nos lanzan, se nos infectó, se nos contiene la victoria. Porque estamos seguros de que vamos al poder. Tres de cada cuatro dominicanos se encuentran en graves problemas. La inmenza mayoría se está desempleada o subempleada. Los pocos que deben el salario no le alcanza para darle una vida digna a su familia. No le alcanza para comprar pan. No le alcanza para comprar leche. No le alcanza para comprar huevo. No le alcanza para comprar arroz. No le alcanza para comprar carne. No le alcanza para comprar la comida. Y lo que es peor en momentos de enfermedades no le alcanza para comprar la medicina. Es inabsoluto permitir a los funcionarios de este gobierno paboneándose por ahí en campaña por ser elitista como si para desastre ya no hubiese más que suficiente. Con todos ustedes el Rey Calderón para el mundo entero. Muchísimas gracias.